No lo digas, no lo digas, no lo digas, no me lo digas a menos que lo sientas No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas a menos de que No me lo digas, no me lo digas, no, no, no lo digas Es lo menos De que No lo digas No lo digas No lo digas Al menos que lo sientas No lo digas No lo digas Al menos que lo sientas Te lo digo porque no quiero que haya resentimiento No me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas, a menos que lo sientas así No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas, no me digas Te lo digo porque no quiero que haya resentimiento Ni de un lado, no me digas No me digas, no me digas 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 No me digas